De la montilla hago pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuenta, no entiende, le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina, de la gasolina, ¿verdad? I'm a happy person. ¡Suscríbete al canal!